A sus 22 años de edad, Samuel tuvo que renunciar a sus estudios y su trabajo. Esto porque tiene un problema, y es que poco a poco va perdiendo la vista. La enfermedad se llama keratocono y está en el grado más severo. Me comentó el doctor que desde que uno está en el embarazo, es que desde allí se presentó la enfermedad y entonces entre más voy creciendo, más se va desarrollando. Según la madre de Samuel, es muy dura la situación en la que se encuentran, porque esta enfermedad ha cambiado el rumbo de la vida de su hijo. Lamentablemente no puede hacer nada, la enfermedad de sus ojos es grave, que él no puede salir, le hace daño el aire del bus, el calor del sol, y ahorita nada más está con unas gotas que le ha recetado el especialista. Manifestó que con urgencia necesita un trasplante de córnea. Los médicos le han dicho que la operación tiene un puesto de 10 mil dólares, y eso le preocupa porque su familia es de escasos recursos económicos. En realidad no tenemos para pagar la operación, entonces por eso estamos haciendo un llamado a las personas que me quisieran apoyar donando, para poder pagar la operación. Esta familia vive en la colonia Espiga de Oro del municipio de San Vicente. Para quienes deseen ayudarle, su número de teléfono es el 7062-2336. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.